Me voy a curar, me voy a curar, no me fío, no me fío, lo siento, no me fío. Que nunca se sabe, a lo mejor te saco un Pokémon nivel 20, ¿sabes? Y te pongo todo el culo, así que no. Yo lo único que me he spoileado ha sido los líderes de Carmine y de Feleste para saber los Levels. Y ya está. No me he spoileado en los Pokémon que hay, ni los entrenadores, ni los objetos. Solo dos líderes. Y además porque quiero saberlo, ¿sabes? Para ir igualados. Es que ya me ha pasado con el rival, ¿sabes? Si tenía el nivel 6, yo, y él tenía 12, o sea, ¡buah! Así, ¿no? A menos que estar parejos, tú. Bueno, a curarme un momentito. Vamos a poner a Juancho ahora para no estar viendo todo a todo a Alex. Y en otro gameplay, pues no sé, este gameplay o el siguiente, entrenar. Hombre, no, vamos a ser solo siempre los mismos Pokémon, hay que entrenar. Lo malo es que hay que grabarlo, porque es un no-cloth. Y está lloviendo, genial. Pokémon de agua en el juego full y además de regalo también está lloviendo. Qué casualidad, ¿verdad? ¿En serio se me ha abierto el menú? Ok. Venga, Juancho. Sal a dar fiestas, va. Sal a dar fiestas. Hay algo curioso, ¿sabes? ¿Qué pasa si no me quedo sin Sur? Sin ningún Pokémon de agua, yo tengo Sur, ¿qué? Se acaba el juego. Y si no tengo destello para un Pokémon, también se acaba el juego. ¡Joc! Vale, un Venona, ¿en serio? Este creador, ahí sí que le dio trabajo, ¿verdad? No me podía ser puesto Venona en Bosque Verde, ¿verdad? No, claro que no. Pokémon de agua full. Tó, 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 tó. Vaya Melok. Vale, me puede servir en algún momento. Vamos a pelear con tal T-Rocke ya, tío, porque... Son los bellos del juego. Y queremos ganar algo de dinero, también para comprar Pokébos. Solo Pokéballs. Ay, qué pesado. Suerte que estoy en el nivel 16. Pero son unos pesados. Ajá, sí. Los Pokémon, ¿qué tiene? Hay, un Pokémon de tierra. GG, sí. GG, sí. Un pistola de agua. Bien. ¿En serio? Pensaba que iba a sacar otro Pokémon de agua, tú. Joder, fe. La verdad, si yo te digo, prefiero usar los Pokémon más fuertes para mí, para luchar contra entrenadores y los Pokémon que sí, eso. Para luchar contra Pokémon normales. En algún momento los voy a usar en peleas, como Alakazam, por ejemplo. Hombre, es un buen Pokémon, ¿no? Alakazam y Rayjohn puede evolucionar. No está larga así, ¿no? Pero puede evolucionar. Al menos a una etapa más. Y bueno, también tenemos un Electro, que tampoco es tanto, pero para algún Pokémon de agua molesto, pues. Al menos tenemos un equipo bueno. No muy bueno, pero está bueno. Un ritmo de todo. Vale, hemos ganado aquí. Perdón, Chito, aunque bajáis, que no me acuerdo si había más escaleras. La verdad es que prefiero encontrar objetos. Ya que aquí no voy a volver a entrar. Volveré, cuando lleguemos a Ciudad Carmín, como hay que ir a la Cueva Dillet, tenemos que ir por ahí para buscar destello. Espero que no me pongan un troleo, ¿sabes? Porque este es pesadillo para pasar a Ciudad Lavanda, ¿sabes? Porque si no... Porque si no va a ser... No, no empieces, por favor, tío, que me tengo que ir a por el siguiente. ¿Cómo puedes un Pokémon nivel 9 no me dejes escapar? ¿Qué te pasa, amigo? Ni que tuvieses trampas o algo así para no escapar, tú. Me tengo que ir a curar. Gracias, letro, tío. Dios. ¿En serio? Ahora el nivel 7, ¿qué te pasa? Yo comprendo que si tienes la habilidad de trampas o no sé cómo se llama, algunas habilidades, que no te dejan escapar. Para atrapar a los Pokémon, para molestarte, tal. Ay, Dios mío, tú. Tengo que recordar que tengo que pasar bien hasta el nivel 21-23. A media, o sea, tiene que ser entre el 21 y el 22. Máximo 23. Pero lo recomendado tiene que ser el 22. Va a ser chungo, a ver. Va a ser chungo porque, mira, me queda primero pasarme la cueva, irme a Ciudad Celeste y luchar contra los entrenadores, que son 6. Luego contra todos los que hay para llegar a Vilo. O sea, fuck. A ver, esa es un Camerún, ¿en serio? ¿En serio después de más de 20 Pokémon de agua seguidos? Oh. Fue atrás. Dios mío, Electrolandia, tú. Oh, pe, tío. Al menos a mesín y para hacer unas risas, tú. Ya empiezas, ya empiezas. No quiero luchar. Quiero largarme. ¿Qué pasa? ¿Tú eres del Team Rocker o qué? Aquí hay un hombre también. Voy a pelear contra él. No. Ah, no, que no quería pelear contra estos. Quería evitarlos tú en otro momento. Fue atrás. Es que si puedo evitarlos, me prefiero evitarlos. El Team Rocker, también lo voy a evitar. La verdad, es que mis objetivos son las medallas y llegar aunque sea alguna ruta para algún Pokémon nuevo, tío. Joder, al final me ha pillado. ¿Tres Pokémon, en serio? Vale. Tenaza. No le ha quitado mucho. Ay, madre mía. Lo peor para un Nuclo. No, no, esto es muy malo. Porque si ahora tú le ganas y los pasos que... Eso, eso... Muere, Juancho. Estás en peligro, chico. Estás en peligro. Y este está curando. Está haciendo aposta. Cuidadito, Juancho. Juancho está entre las cuerdas. Y solo sabes que son matinas. Yo también me puedo curar. Es que prefiero ganarlo ya, tío. El Nidoran este. Pesado. Me voy a curar. Un Skitty. Me curo. Con este Pokémon que me ataque, me curo. ¿Te esperabas algo o qué? Uh, cuyo cometa ya empiezas. ¡Jope! ¡Hala, hala, hala! ¡Exageración! ¡Vamos, fiesta! ¿Vas a parar, amigo, tío? Ya vale. Pesado. Gisquitty, tío. Hasta luego. Apenas unos Pokémon de agua. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Gigi, sí. Me curo. A ver, lo malo son los pasos. ¿Qué haces? ¿Ataques ninja o qué? Esto da miedo, da miedo. Hasta luego, díselo, amigo. Lo siento. Cuenta siete. Cuenta siete pasos. Bueno, cuarenta y nueve ahora. Aquí ve. No me interesa, niño. Cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho. Cuarenta y siete. Cuarenta y seis. Cuarenta y nueve. Ay, no. ¿Qué haces? Eso es malo. No. ¿Qué hijo de puta el Electro? ¿Será hijo de furcia? ¿Qué cabrón eres? ¿Qué cabrón eres? Cuarenta y nueve, tío. ¿Cuánto tienes? Veintitrés pasos. La puta. Veintitós. Veintiuno. Veinte. ¡Qué pesado! ¡Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. ¡Rico, rico, rico, Juancho! ¡Escapar! Cuarenta y nueve pasos. Cuarenta. Cuarenta y nueve. Cuarenta ocho. Treinta y siete. Treinta y seis. Treinta y cinco. Treinta y cuatro. ¡Oh! ¿Cómo quedaste, Juancho? Treinta y uno. ¡Ay! Suerte que tuve el ataque de curación. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! Yo, yo, yo. No sé si le he dicho, pero es que lo peor en un núcleo es eso. ¡Es eso! ¡Qué miedo!